... Me han invitado para poder compartir nuestra experiencia... ...con el perfil ocupacional de Administrativo Logístico... ...nuestra presentación se basó en el área ocupacional... ...se basó en cuáles son los conocimientos, habilidades y actitudes... ...que debe tener esta persona... ...también con las competencias transversales o conductuales asociadas... ...de manera que cuando se ingresen al campo laboral... ...tengan la mayor preparación posible... ...para poder desempeñarse de buena forma en la industria logística nacional. Para nosotros como parte de la red de la Fundación Ira Raza... ...vale un privilegio recibir a los profesores que vienen de todo el país... ...y que son parte de esta red... ...en compartir la experiencia, lo que hace cada uno en sus colegios... ...en beneficio de nuestros jóvenes del área técnico profesional... ...es uno de los tremendos aportes que damos en este seminario. Bueno, o sea, este seminario ha sido bastante provechoso... ...dado que se han tratado temas como el cálculo de remuneraciones... ...el tema de la logística, que es muy importante en estos tiempos... ...y también se han tratado temas referentes a la educación misma... ...de nuestros alumnos de la educación técnica profesional. La verdad, como profesor, el curso me ha parecido bastante entretenido... ...me voy muy agradecido de las cosas que he aprendido... ...y bueno, tratar de aplicar con mis alumnos. He asistido a varios seminarios acá en Santiago... ...pero la verdad es que este ha sido muy diferente... ...en el sentido de que ha sido muy didáctico... ...han mezclado, digamos, lo que son las cosas como para entretenerse... ...conocerse, con respecto a las cosas que venimos a ver... ...puntuales de los temas de administración... ...eso me ha parecido muy bueno.